Yo no tengo ningún problema, me llevo muy bien conmigo mismo y con otros que sean parecidos a mí, por supuesto Cuanto más gente parecida a mí haya, mejor, mejor para el periodismo Pero y cómo elige, ¿manda las reuniones alguno? ¿Cómo funciona? Depende, sí, depende de lo que surja en el día Claro, si está muy ocupado, manda los demás O sea que hay uno que manda sobre los demás, el verdadero manda sobre los demás Claro, hay uno que está ahí en Concepción Arenal El jefe, el jefe de los Majul, un ejército de Majul Que es el cerebro Y van a muchas reuniones Y depende el día, por ejemplo esta semana tenemos gente que va al comando de Patricia Bullrich Al de Patricia Bullrich, al de Santoro, al de Luchita, uno más Larretista, uno más Bile y Seca Entendió todo Yo he logrado, yo no voy más Yo resolví el tema de las reuniones de una manera muy práctica No vas a ninguna No vas a ninguna Nunca Claro, claro, bueno, es una alternativa Sí, creo que te la voy a comprar también Estoy más alisco que el doctor Castro Bueno, Nelson, vos no vas a ningún off de récord hace muchos años De ninguna manera, querido Si quiere dialogar el funcionario, que sea al aire Exactamente No existe, querido Me pican todos los mosquitos ¿Vos sabés que el tema de los dobles? Me lo explicó Bernie ¿Cómo le va, ministro? Que cada presidente, incluso hasta Alberto Fernández, tiene que tener un doble Ahora hay que encontrarlo El doble es Chichiro Viale Ajá Así es Sí Ayer el Alberto responde que se vio en redes sociales, es Chichiro Viale Hace más de un año que dejó el doble, Alberto, no estamos de acuerdo Está paseando un Bali Pero tendría que encontrar un doble para Chichiro Viale Pará, pero el humorista, el cordobés Cuando hace el chiste de borrachos Ajá Por supuesto Sí, sí, sí Ayer lo vimos el presidente Alberto responde Ah, está horrible Cajita de preguntas Hablando de su perro Sí, exactamente Yo le recomendaría que se guarde estratégicamente esta semana Por favor, que haga una especie de silencio respetuoso hacia el candidato que es Sergio Massa Por favor, no lo queremos en redes sociales Sí, sí Por ahí lo hace a propósito, ¿no? Yo creo que lo está haciendo a propósito Un guiño Lo perverso que es Le pedimos, por favor, que no responda nada Yo me hundí, pero nos hundimos todas Claro, claro Los voy a hundir a todas Además, le estuve revisando el Instagram y no respondió todas las preguntas, ¿eh? A ver Porque yo estuve haciendo una especie de peinado de su Instagram Ah, sí Ajá, mirá Y estuve viendo algunas de las preguntas que son bastante inconvenientes ¿En su condición de qué, Sergio? Porque usted fue plomero Bueno, en condición... No, en condición de community manager ¿También? Porque es un curso de community manager Ah, mirá vos Acá hay una pregunta La pregunta sería ¿Por qué no hace nada por el maltrato animal? Arranque con una atención pública Móviles para rescate Vacunas Catracciones Una zoonosis para cava Difunción Que el maltrato animal está penado Falta de compromiso Le pone acá uno Todo eso Y esto me conmueve a mí Porque yo soy veterinario También Y me parece médico Médico y veterinario El médico de mascotas también Acá, por ejemplo Hay uno que le pone Fingimos demencia Opa Y no contestó Acá hay una que le pone ¿Por qué no adoptás un perro en vez de comprar tantos? Claro Lo que pasa es que tiene a Proser A Dylan A Blue Ah, sí Me gustó esta pregunta de Andy Dice ¿Tendrás tiempo en tu agenda para hacer algo por la Argentina? Dura esa pregunta, ¿eh? Excelente observación Claro Acá, por ejemplo Otro le pone Así como lo ves Ese perro come mejor que la mitad del pueblo argentino No Lurogrísimo Por su video con Dylan, ¿eh? Claro No, no lo hice por Alberto Bueno, es así Florencia le pone Tu único amigo Bueno Claro Estas son las preguntas sin filtro Que le pasó la gente Y Alberto no contestó ninguna El responsable de Alberto Fernández Que espero ya Estoy contando los días Como los presos Para que se vaya Claro Hay que decir que Berni fue de los primeros, ¿no? Que dijo todo esto, ¿no? Para ser justos Así es Si hay que desalojarlo Acá estoy ¿Cómo va a desalojar? Claro, se puede desalojar Eso tiene que completar el mandato Ya tenemos que Bueno, hacer la decoración Para la casa de Sergio y de Malena Ah, ya se puso La quinta oliva ya es de Sergio y de Malena Bueno Es así Mire que usted con Massa Tiene una historia, ¿eh? Sí Tiene una historia ¿Se acuerda que le entraron a la casa a Massa? A Díaz Borgonio Que entró a robarla, ¿no? Claro, el prefecto Por eso Si hay que despejarle la habitación Todo eso Usted ya conoce Como decorador de interiores que soy También decorador Por ahí hay que despejar Por ahí hay que despejar otras oficinas, Sergio Usted conoce la quinta oliva, me imagino A la perfección Es un lugar horrible ¿Saben que es un lugar horrible? ¿Qué cosa? Oliva Oliva Estoy sordo, a ver que lo escucha Es un destacable ¡Joni! ¿Un destacable? Sí, es feo Ya lo hablamos Sí, es horrible Es muy castrense Totalmente Falta amor esa casa Falta que le pinten de blanco los troncos los árboles como hacían los militares Es de otra época Es de otra época Bueno, Patricia Burry dijo que si es presidenta no quiere ir Oliva La casa es muy chiquita Antigua Antigua, digamos El jardín es horrible Tiene como dependencias cuasi militares Hay que saber que hay que hacer Que lo deje para reunión Hay que llenarlo todo de torres ¡No! ¡Todo torres! ¡No es una de la güey! Hay que poner un shopping ¡Todo torres! No lo permitan ¡Todo torres! ¡Todo torres! Estaciona bien ¡Todo torres! Pero Jorge, pero obviamente Jorge, eso es de ser Para mí el intendente nos va a querer ¡Faltan torres ahí en Vicente! ¡No! ¡No! No han hecho nada ¡No! ¡Basta de torres! ¡Ese es todo torres! ¡Se terminó, hermano! No, Jorge Macri dijo que si es jefe de gobierno Basta con las torres en la Ciudad de Buenos Aires Dijo eso, dijo eso Muy duro Bueno Con Horacio Sí, sí Sí, porque lo que está dando Voy a preguntarle a Pancho Olivera que piensa el tema Había investigado el tema de las torres en provincia ¿Cómo se llama el código de convivencia? El código de planeamiento urbano Eso, gracias Quiere modificar el código de planeamiento urbano Las excepciones Las excepciones Las excepciones Claro Horacio ¿No? Es momento de hacer todo reto Hay que ampliar Hay que ampliar No, pero bien Hola, buen día Hola, Johnny Hola, Marcelo ¿Cómo están? Gracias por esta invitación Gracias por este desayuno Gracias por el budín Es espectacular lo que hace Romina Ah, sí, sí Muchas gracias Se mueve las manos como si estuviera ampliando todo el tiempo Amplía Sí Sí Necesitamos de torres, edificios Todo tipo de hormigón armado Es bienvenido Todo 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 Pero verde No nos sirvió cuando nos jugamos por una sola cosa que es el cemento No nos sirvió No nos sirvió Pero Temos que ampliar más Pero verde Torre, Durlock, todo Tadillo, todo Cemento, cemento Todo Todo adentro ¿Por qué te limitás al verde? Al verde militar como Patricia No, no Te limitás a un color No La vida es mucho más amplia Multicolor No Temos que ampliar De pasto, verde De pasto A mí me gusta más el verde que haya más verde Claro Pero usted le gusta más el cemento, está bien Son gustos Tiene que haber pasto y otras hierbas también Tiene que haber flores ¿Por qué nos limitamos solamente al pasto? ¿Por qué? Bueno, plantines hay en la bicicenda Hacieron bastante Muy bien, es lo que estamos haciendo ahora en toda la ciudad de Buenos Aires Estamos plantando plantines, árboles, de todo Estamos ampliando veredas también Para que los comercios puedan poner más mesas Sí, claro Estamos ampliando Sí, también Estaría bueno Mesas de lusto, sobre todo Ah, ah, ah Parado Ah, pa Gracias Gracias o no Se lo digo bien esto No se enoje Caminar por las veredas ¿Se podrá en algún momento? Claro Porque está como Hay que arreglarla Está como complicado Si hay una baldosa floja la vamos a arreglar La vamos a cambiar Ya dijo Mauricio Si no se rompe no lo arregles No sé a qué se estaba refiriendo A la vereda era o no No, no era No, no Que se rompa pero que no se doble Claro Como reza el lema de la unión cívica radical Claro Está muy bien Si se tiene que romper Se rompe, se vuelve a arreglar Muy bien Él arregla todo Es una cosa tan horrible Bueno, está Marcelo Bonelli Para saludarlo a esta hora 10 de la mañana 6 minutos Qué semana que se viene, ¿no? Uf Sí, qué 5 días tener 5-7-4 Chicos, cerró el viernes Otra vez para el alza Rumores de que nos vamos a macar nuevamente Mucha promesa de anuncios después de las PASO Sí, tranquilos, ¿eh? Tranquilidad Esta semana hay mucho nerviosismo Sí, es una semana que define todo Es un tema Sobre todo está confirmado que va Haber un bono ahora Este especial POS PASO Sí Se asigue plan platita Esto va a seguir Aprovechen ahora Esto, esto Agarren todo Queda el 5 días, ¿no, Marcelo? Queda el 5 días Preguntó Lili Franco ayer a Massa Y dijo eso Que va a haber un bono Pero no dijo cuándo Sí Bono para todos Para meter rodo Para todos Y depende cuál sea el resultado de las PASO Por eso Que el manejo de la economía está subordinado Al desempeño electoral del ministro de Economía Sí Es muy loco eso, ¿no? Y es así Esas son las consecuencias de poner al ministro de Economía Y la candidatura Exacto Es como una cosa medio extorsiva, ¿no? Pero bueno Hasta el momento va a seguir No, no va a renunciar Esperá el lunes El lunes que viene Bueno, salvo que el dólar se vaya a 800, ¿no? Sí No creo que pase eso Bueno, pero eso se va a 800 si gana por mucha diferencia Si gana Massa Sí O sea Sea por donde sea nos va a ir mal No, si se reconfirma que nos vamos a la mierda Definitivamente, sí Ajá, eso es un off Sí Si a Massa le va mal Sí Se va todo al demonio No, no Se tranquiliza la cosa Ah, ¿cómo no? Yo pienso que le vaya bien Sí Si le va bien Pero lo que digo es que a Massa solo le puede ir mal Porque si Massa le va muy bien en las elecciones Se va al dólar, al diablo Claro Y se le complica a Massa Sí Y si Massa pierde, le va mal a Massa Digo, Massa no tiene que decir lo que digo Igual Massa va a decir Yo no soy ministro de Rubí Ten, hacete cargo Tiene mucha Todavía tiene mucho hace bajo la manga Pero Marcelo, si le va muy mal a Massa ¿No va a haber como una sensación de desgobierno en la economía? Pero ya estamos Lo peor Estamos en un limbo Estamos en un limbo Que no sabemos quién es Apoyo la mención Apoyo la emoción Los dos extremos son malos Que le vaya muy bien Lo que dice Marcelo es que si le va mal a Massa El mercado se va a tranquilizar Porque quiere decir que hay un cambio No sé lo que dice Cuando se sepa Se va a tranquilizar cuando se sepa lo que viene Claro El tema es que también No sabemos quién gana Patricia Horacio Ahí también De eso depende Bueno Además es Patricia Horacio ¿Cuánto va a sacar Milley también? Por eso hay mucha incertidumbre Todo depende de las variables ¿Entra Guillermo Moreno? Por ejemplo El dato, ¿no? Este parece Buena pregunta Dicen que Moreno va a ser una buena elección Y no lo descartemos Juan Grabois Ah bueno Yo quiero ver el discurso de Grabois El día El domingo No, pero si Grabois pierde Va a llamar a votar por Massa Vamos a ver Que va a estar en el múnker Mirá Vamos a ver ¿Tú vio que el Chino Navarro blanqueó Que tiene dos Leblé? No, es terrible ¿Dos bares? Es tremendo ¿Qué opina de eso? No No Ah, no Contale, contale No, sí Lo tenemos para que lo escuche Marcelo Es extraordinario Le hicieron una nota del Chino Navarro Son franquicias Claro, y contó que tenía Que administraba dos bares Leblé Que es el café de dueños No, no, no Es dueño ¿Cómo salir a buscar ese voto del bonaerense Que ya confió usted en el 2000? No, lo del Chino Navarro A ver si lo tengo acá Lo del Chino Navarro Lo del Chino Navarro Lo del Chino Navarro Que le pregunta a Juan Cruzán Claro, lo está entrevistando Juan Cruzán Si él dice, bueno Ahí está ¿Vos sos empresario gastronómico también? Yo tengo dos bares ¿Cuál es el problema? ¿No puedo tener bares? El bar Leblé Es uno de los bares más Tengo dos franquicias Dos franquicias más importantes De la Ciudad de Buenos Aires ¿Y cuál es el problema? Si yo trabajo Está bien, no te estoy diciendo eso Pero no, soy abogado Pero me llama la atención De que un dirigente social Terminen siempre vinculados o relacionados A cosas que nada tienen que ver Con un movimiento social Pero para Voy a ir a... Perdón, perdón Estás diciendo cualquier disparate No estoy diciendo cualquier cosa No, no, sí Primero, yo soy abogado Está bien Pero del 83 está vinculado al Estado ¿Eh? Del 83 está vinculado al Estado Sí Sí Una pregunta de Ignorancia No sé qué es el bar Leblé Ah, es una... Son bares que hay en Buenos Aires Muy lindos Como un café martínez paquetito Sí Sí, un poquito más Medio franchito Medio franchito Medio franchito Venden croissants En vez de vender media luna Son bares chetos ¿Cómo no? Bares chetos que la franquicia Debe costar unos mangos Sí Ah, ok ¿Sabes lo que está diciendo el Chino Navarro? Que es un empresario Claro, empresario gastronómico Claro Bueno, está bien Se está dedicando a un emprendimiento privado Es raro, ¿no? Bueno, y hoy cierra mi ley Sí Y hoy cierra mi ley El rubro gastronómico Ideal para... ¿No? Bueno, Barrio Nuevo, ¿no? Tanto más Barrio Nuevo era el dueño de Osaca Sí, claro, claro ¿En serio? Dicen eso Es bueno Nunca se comprobó ¿Cuánto? ¿Cuánto sabes si un bar gana, si un bar pierde? Claro Acá cuánta gente viene Y si con... Yo tenía un amigo que decía Lo ideal es tener un bar para chupar al costo Claro, invita gente Y sale barato Perdón Los sindicalistas argentinos son todos millonarios, ¿no? Sí, sí Todos millonarios Es raro, es raro Bueno, Javier, buen día O sea, ¿qué pasa? No, que hoy cierra la campaña Qué raro que me saludaste, Marcelo Bueno, ¿por qué? Sí, pero me estaban ignorando O sea, digamos No, al contrario El jueves viene la nación más La gran incertidumbre de la PASO, Javier ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto vas a tener? Lo van a ver Eso lo van a ver La gran incertidumbre Todo el mundo esperando Lo van a ver Y ahí van a temblar ¿Por qué? ¿Qué parece? ¿Cómo vamos a estar? Al revés No, o sea, digamos Ahí se van a romper todas las encuestas Ahí va a ser la verdadera encuesta Y de ahí De ahí a octubre vamos a crecer O sea, digamos Vos te ves presidente, Javier No, no, está bien Este resultado Por más que no me dé Entre los que estén ahí en el podio O sea, digamos Es el punto de partida Ah, vos vas a ir creciendo O sea, digamos Es el piso Estamos bien Desde donde vamos a crecer Al infinito y más allá Bueno, pasa que De los 27 candidatos Va a haber un montón Que no van a entrar Sí, se van a filtrar Para mí quedan 7 u 8 No puede presumir que Sí, sí La gran pregunta es ¿Hasta dónde va a llegar Javier? Bueno Hasta las últimas consecuencias Voy a llegar Está muy bien Está muy bien Sí Ministerio de la Mujer ¡Se elimina! Ah, lo vi Viste ese video Es espectacular En un pizarrón Y va a tacharrar Ministerio de Obras Públicas ¡Se elimina! Sí, bueno O sea, digamos Va a quedar 4 o 5 nomás Sí, 8 Va a quedar 8 ministerios Como en la Constitución De 1853 El Estado bien chiquito El Estado gendarme ¿Cómo quería Alberti? Eso está muy bien Yo en eso estoy de acuerdo Perdón, pero Sí, sí En eliminar ministerios Secretarías Subsecretarias Capas de ñoquis Es más, él dijo una cosa Que yo estoy de acuerdo Que es la eliminación De... Y dije, estoy de acuerdo De a poco Se van por ir No, no, no No te agradezco No, no No te agradezco No, no No te agradezco Bueno, estoy de acuerdo Con la idea de Emilia Ahí de cerrar Todas las jefaturas De gabinete Vos fíjate que en la Argentina Tiene jefes de gabinete Hasta los jefes de gabinete Sí El jefe de gabinete Del jefe de gabinete Porque al crearse En la Constitución El cargo de jefe de gabinete Que nunca se vio para nada Claro Cada ministerio Cada secretaría Cada Tiene un jefe de gabinete Y si te fijás Son todos los hermanos Del ministro Te juro Fíjate O parientes O el primo O el hermano El jefe de gabinete Está en la subsecretaría Porque es el que maneja A los asesores Es el que maneja La caja de cada ministerio Por eso ponen un familia Ahí estoy completamente De acuerdo, Javier, con eso Sí, sí Acá va a hacer falta Solo una gran hermana Que es el jefe Y que va a definir todo Carina Sí La única familiar que va a haber Está bien ¿Que va a ser la jefa de gabinete? No Bueno, o sea, digamos Se está ahí viéndose Tiene miedo, eh La casa tiene miedo Al contrario No tengo ningún problema Estarías colocando, Javier Casi al 80% de tu familia Bueno, o sea, digamos Van a estar mis mastines Y mi hermana ¿Cuál es el problema? No va Los perros ahí tirados En olivos Bueno, hay antecedentes Hay antecedentes de Hay que poner familiares De emperadores Que han designado Sus animalitos Calígula 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 puso a su A su caballo, perdón A su caballo Sí, sí Sí, totalmente Dios mío, de canciller Creo que lo nombró Bueno, pero los animales No chorean, ¿no? Ya es un montón Son los más fieles Son los más fieles Digamos, o sea Y tienen instinto O sea, huelen Bueno, me dicen Que hay que saludar Al señor Carlos Pagni Por supuesto Otro zurdo Y lleva todo zurdo ¿No viste? Que lleva todo zurdo Hoy quién va a estar Hoy tenemos una visita Muy especial María Eugenia Vidal Ah, buena nota Buena nota Sí Ya más la retizada Que nunca, ¿no? Bueno Así es Buongiorno a tu ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlitos? Buen día, buen día Buen día Acá encontré el nombre No me lo acordaba Incitatus Incitatus El caballo de Calígula Exactamente Sí, señor Sí, sí Atención porque Tenía sus clientes, creo Vamos a tener Justicia y espionaje Empleado del Consejo De la Magistratura Involucrado en el secuestro De un narco y su hijo Columna de Daniel Vilota Con Chale Contibala Sí, cuídemelo a Vilota Me da un poquito de miedo Las cosas que cuenta ¿Viste? Sí Y vamos a hablar Con Pancho Olivera Del ajuste de masa Aumento de tarifas Que se está dando ahora En la República Argentina Sí, de honor contento Así es Bueno Gracias a María Miel Asquía Que nos manda saludos Buongiorno Acá también Nos manda saludos A ver, esperate Tenemos más Ollentes Marina Garfield Desde Rafaela Provincia de Santa Fe Marcello Colón También dice Abrazo grande Pablo Aguilar Saludo Al Budín De la Colo Romina Perdón Bueno, gracias La Colo Le quedó la Col Sí, sí, sí Muy bien Walter también Manda saludos Abrazos para Longo Gracias Qué buen peinado Que tiene hoy Tiene el pelo largo Con el pelo largo Es cierto Perdón Te cambiaste algo No La radio Me intimó a cortarme el pelo Cosa que jamás me había pasado La radio te intimó Sí Es grave Como hacía pasarela Pero aquí el lupo Lupo, sí, sí, sí Al aire lo hizo Con el pelo largo no viene nadie ¿Y por qué no le cortás el pelo vos? En vivo, en vivo No, no, no No, no No, no No, no No lo voy a hacer No, me parece muy bien Al contrario La productora Lupo Ya está haciendo un curso De peluquería Y está afilando Te quiere hacer pelo y barba Está ahí Está ahí Es lo que le falta Claro Bueno, lo bueno que a usted No le piden que se corte el pelo, ¿no? No, no No, claro Si usted no tiene No, no Se va a cortar Raúl dice Carlos Saludos Sí, sí Juan Pablo Emiliani También nos manda saludos Darío Cetrari dice Hace un par de meses Alberto se lo veía doble Doble ancho Dice Ahora está más placo Ahora está más placo Es cierto José María Panero También nos manda saludos Gustavo Mitchell También dice Hola Carlos Acá tengo chistes cortos ¿Saben por qué un pingüino No se puede amaestrar? No ¿Por qué? Porque un pájaro parado No entiende razones No, claro Malicio Malicio Bueno, muy fuerte para esta hora Pero Me mata la risa ¿Viste lo que es la risa? Abuelo ¿Cómo te fue en el dentista? Me fue muy bien Me dijo que use hilo dental Ay, ¿cómo te sentís? Y con los huevos afuera Y las nalgas frescas ¡Mola ¡Vamos! Mora Que es la risa Que es la risa Que es la risa Es una risa